No me pones Espérame, yo te digo cuando ya, ¿sale? Ya, bueno ¡Órale! No te des a quemar porque está tan bien ¿Listo? ¿Listo? Agárrala, ok Hasta que él te diga papi Hasta que yo te diga le vas a jalar ¿Sale? Cuando tú gustes Ya, ve a mar, jálale ¡El globo! ¡Bravo! A ver, vamos a ver que todo está listo Vamos a ver que todo está listo ¿Listo? 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 Yo te digo cuando ya ¡Bravo! ¿Qué tal? Eres un campeón, ¿eh? ¿Te visitan los llaman? A ver, vamos a ver ¿Ya? A ver, la otra manita, pon la otra manita Las dos manitas La otra manita con la otra, jálale, mi amor Cuando gustes ¿Cómo? ¡Otra vez! Y le damos aquí ¡Eso! ¿Eh? ¿Qué tal? Estás acabando los globos Dale Dale ¡Dale! ¡Ya se acabaron! ¡Listo! ¡Wow! ¡Eres buenísimo, Santi! ¡Chócalas! ¡Al fin! ¡Azá! ¡Azá!